Qué miedo, pero lo que yo les traigo a continuación también es de temer, es para provocar miedo las campañas contra el exceso de droga en los jóvenes, principalmente el poco control que existe, la poca capacidad de darse cuenta, lo vimos hoy día, me imagino que todo el mundo se enteró de Valentina Rota, esta joven bailarina de 21 años, que terminó en una clínica, producto de la mezcla, la mala mezcla de pastillas rabotril con alcohol, llegó carabinero, la sacó de su departamento, la internaron, está todo bien, gracias a Dios por la salud de ella, por su familia, pero nosotros por eso decidimos hoy día poner esto, este tema aquí para que usted se dé cuenta de las consecuencias que puede traer, la primera campaña habla de lo mismo, de esto, del medicarse sin que un médico te diga, de automedicarse y las consecuencias que puede traer. Hay algo bastante común, que uno ve en realidad a patoas, tengo pena, tomo pastillas, quiero dormir, me tomo otra pastilla, quiero tener ánimo, me vuelvo a tomar una pastilla, quiero adelgazar, me tomo una pastilla, tal cual, hay tantas pastillas, tantas opciones, tantas carencias. Pobre, pensar que ahora hay cuantos niños, cuantos tiene el protagonista de este comercial, 18 años, 17 años, 17 años, y que es así efectivamente, tienen un kit de pastillas. Sean, es algo cultural, igual. Sean. 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 Que buena la policía. Sí, estas campañas nos muestran una realidad tan común en nuestro país que yo, o sea, yo le digo porque yo conozco y me relaciono con gente que me dice, no, anda ahí bajoneada, yo tomo esto, a mí me dio esta cuestión al doctor hace no sé, años, alguna, y después van a la farmacia y se compran esto para tener ánimo, para, no sé, para dormir en la noche, para estar más tranquila, y generalmente, y esto lo relaciono con el caso de Valentina Roth, que yo lo encuentro súper lamentable, de verdad, para mí me parece que esto es como una llamada de atención más que cualquier cosa. O sea, esta sensación de decir, hey, aquí estoy, tomé mi atención, lo estoy pasando mal, tengo pena, tengo problemas, y tal vez no erís capaz de decirlo así abiertamente, entonces, ¿qué haces? Te tomé una pastilla, no mezclé con un poco de alcohol, quedé ahí botá y todo el mundo tiene que acudir a verte.